Música Meridiano Televisión, en nombre de Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira, Lotería del Táchira Gobierno Democrático del Táchira Presenta Música Hola que tal amigas y amigos de Mundo Abre y Negro, bienvenidos una vez más a nuestro espacio hoy en especial Nuestro invitado de hoy nació en Turén, en el estado portuguesa, jugador de fútbol profesional, hoy en día entrenador Debutó con el portuguesa fútbol club del pentacampeón en 1985 Jugó además por el deportivo Táchira, estuvo en Minervén, en el Chacao Estuvo también en Mineros de Guayana, en el Unión Atlético Maracaibo Y una gran actuación en el San Lorenzo de Almagro de Argentina Nuestro invitado de hoy, el señor Gilberto Angelucci Guión ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo estás Gilberto? ¿Cómo te va? Bien, bien, contento Ahora Gilberto, ¿siempre fue el fútbol o hubo algún otro deporte por allí que se atravesó de vez en cuando? Bueno, anecdotariamente tengo que, empecé jugando béisbol, pero era muy malo Y yo era de esos que, de terrible, ¿no? También de carácter Porque el entrenador me regañaba porque en el béisbol se habla así, de esa manera Y rápidamente salté la baranda del estrés de béisbol y me fui a jugar fútbol ¿Quién te descubrió? ¿Quién fue el que dijo este muchacho está para jugar fútbol profesional? Bueno, yo por cosas de la vida, porque jugábamos fútbol allá en Turén Fui fundador del Atlético Turén en 1983 Estaba en el arco, ya era arquero en aquel entonces Y tuvimos muy poca actividad, de verdad, se le tomaba muy poco en cuenta Nosotros no cobrábamos ni siquiera para el pasaje, para irnos de Turén para Carigua Teníamos que quedarnos en un departamento, 14 jugadores Vivíamos en un apartamento en Carigua Y después, William Pacheco, en el 85, estaba Alfredo López, entrenador Me lleva al portugués a probarme en un entrenamiento Entonces allí es donde tengo mi primera posibilidad de estar en un equipo profesional Imagínate, el debut fue un partido donde se lesionó a Velázquez Que era el arquero titular Y me toca entrar, y estábamos jugando contra el Deportivo Táchira precisamente ¿Te imaginabas en ese momento que tu carrera iba a ser tan extensa? ¿Que ibas a ser tan famoso? No, eso se fue dando solo Lo que pasa es que yo digo Todo el mundo nos enseña hoy en día Que hay que fijarse metas, que hay que pensar que está bien Eso no es mentira Pero yo creo que es la formación la que te lleva a que se te vayan dando cosas en la vida Yo nunca pensé que iba a jugar profesional Pero yo era muy disciplinado, no salía Era buen estudiante No digo que era buen hijo, era obediente No, eso era como cualquier muchacho Pero siempre tuve disciplina y constancia en lo que hacía Entonces, ah, me llevaron al fútbol Bueno, ahí fue De hecho, también me gradué de piloto comercial, aviación Y es porque yo podía hacer las dos cosas Porque era muy disciplinado Ahora, tú tienes la particularidad Por supuesto, muchos también lo han experimentado Pero de vivir, digamos, que los momentos duros del fútbol venezolano Aunque todavía hay equipos que lo viven Pero vivir como otra época del fútbol venezolano Vivimos las dos épocas Viví las dos épocas En donde estaba la mejoría del fútbol Empezó a mejorar el fútbol venezolano económicamente Claro que yo me fui en una época bastante buena Me fui de Minervén al exterior Y jugué en San Lorenzo Almagro Entonces quizás no viví tanto tiempo Los malos momentos del fútbol venezolano ¿Qué es la afición? La afición que un día te grita a favor Un día te insulta Otro día no te quiere ¿Cómo se maneja eso? Yo creo que la afición es el motivo por el cual uno hace esto Esa es la afición La que te hace sentir que estás vivo Y para qué tú trabajas Que después uno esté a favor, uno en contra Bueno, peor están los árbitros Que los árbitros no tienen fanáticos ¿Le debes algo al fútbol? ¿O el fútbol te quedó debiendo algo a ti? No, todo Todo se lo debo al fútbol No tengo nada en mi vida que no sea del fútbol ¿Qué es lo más bonito del fútbol? Los cambios Los cambios Son dos palabras Pero eso que te pone allá arriba Y de repente te baja Y tú hacia ahí Tú debes ser equilibrado ¿Y de ser piloto de avión? Es la adrenalina Andar por arriba mirando todo ¿Cuándo te diste cuenta Que era el momento de decir adiós? Bueno, ya estaba cansado de viajar Richard me tenía Como uno de los líderes de la selección Del grupo Y entonces eso te desgasta mucho también Muchos viajes Le dije, Richard, hasta aquí llego Y bueno, ahí me retiré justo A meses de la Copa América en el 2007 Eso en cuanto a la selección Después Maracaibo me retiro Ahí bastante cerca 2008 Pero creo que podía haber jugado un poco más Lo que pasa es que yo siempre tuve esa mentalidad De que a la carrera que uno ha forjado Hay que respetarla mucho Entonces, incluso económicamente Si no hiciste algo en 22 años Que jugué yo profesional No vas a hacer más Y bueno, yo iba a hacer una carrera Como gerente allí A tratar de aprender cosas Sin embargo, bueno Hubo una experiencia inicial y corta Con el Unión Atlético de Maracaibo Como director técnico Vamos a hacer una pausa Vamos Pero ya venimos con más De Gilberto Angelucci En Mundo Abrina de Gros Por Meridiano Televisión Sembramos esperanza El gobierno democrático del Táchira Siguió impulsando durante el 2011 El otorgamiento de créditos para la autoconstrucción Compra y mejoras de viviendas En los 29 municipios que conforman Nuestra geografía regional Con una inversión que supera Los 36 millones de bolívares fuertes Contribuyendo así A resolver uno de los principales problemas Que afecta a las familias tachirenses Porque el bienestar de nuestra gente nos importa Gobierno democrático del Táchira Grande como su gente La pasión del pedal en Venezuela Se vive con Lotería del Táchira Club de ciclismo venezolano Con mayor número de victorias En la historia de la Vuelta al Táchira En bicicleta Orgullo de Venezuela En el mundo Lotería es la Vuelta Y la Vuelta es del Táchira Lotería del Táchira Seguimos presentando a Mundo Aulinegro Y conversando con Gilberto Angelucci Que además tiene experiencia como comentarista de radio Con quien compartimos hace muchos años Y de televisión Pero Gilberto Angelucci Tuvo una carrera si se quiere extensa No era del que saltaba de un equipo a otro cada seis meses Trataba de mantenerse cierto tiempo Hablemos un poquito de lo que fue tu experiencia Con cada uno de esos equipos Bueno mira El Portuguesa Fútbol Club Tuvo un gran recuerdo para mí Porque fue el primer equipo profesional Donde me inicié Claro hubo cosas buenas Cosas no tan buenas Pero es el inicio De ahí salté al Deportivo Táchira Estaba Carlos Moreno como director técnico Me trajo Y jugué mi primera O participé en mi primera Copa Libertadores De allí del Deportivo Táchira Me voy a Minervén Minervén del Callao tuve bastante tiempo Tuve casi seis años Excelente Creo que fue una de las mejores etapas En algún equipo Y a pesar de que no ganamos ningún torneo Hablo en lo personal El crecimiento que tuve allí Copa Libertadores Saltamos a San Lorenzo de Almagro, Argentina El primer año subcampeón El segundo año campeón Participé en algunos partidos Una experiencia inolvidable Me formó mucho como líder También aprendí muchas cosas Allí hice el curso de entrenador también Entrenador AFA AFA Si yo soy entrenador Puedes dirigir en cualquier parte del mundo En cualquier lugar del mundo El mismo carnet que tenía un técnico Que vino para acá José Omar Pastoriza El mismo Bueno una vez cumplido eso Que salimos campeones Tuve un año más Me lesioné Decido venir a Venezuela Pido permiso Y San Lorenzo me concede Y me vine a Chacao Allí si duré poquito Duré nada más un torneo El clausura Que lo ganamos Y disputamos la final con Táchira precisamente Y bueno eso fue en el 98-99 Venimos al Deportivo Táchira después Yo digo venimos porque uno se trae todo a la familia Bueno el caso tuyo Otros no Otros prefieren estar solos todo el tiempo Ajá Así es Y bueno después de ahí Con el Deportivo Táchira Excelentes momentos Con la gente El reconocimiento Creo que es Es más en equipos del país En otros equipos Me identifican Es como que si yo hubiese nacido en San Cristóbal Todos me identifican con el Deportivo Táchira Por cierto que Que hay esa identidad Y bueno mis hijos Viven acá en San Cristóbal Momentos muy buenos En momentos no tan buenos Pero que también los recordamos con mucho cariño Fue lo que me llevó a la selección nacional En ese momento Que Richard Páez bueno tenía dudas Y de Táchira bueno me toca irme a Minero Me llevo ese recuerdo de la quinta estrella que ganamos Muy importante para la ciudad y para nosotros De Minero dos torneos muy buenos Y salto a Maracaibo Y en Maracaibo ganamos los dos campeonatos La primera estrella y la única que tiene La Unión Atlético Maracaibo Y bueno allí termino mi carrera Una carrera de 22 años Bastante larga Con cosas buenas No tan buenas Con las dos etapas que tú dices De la selección Donde nadie quería ir a la selección Y después donde todos nos peleábamos Por estar en la selección Pienso que fue Una carrera Donde hay pocas cosas que reprocharme Los hijos Sí tengo bastantes Tengo cinco hijos Cuatro Con Marellis Que son Gil Marley Que ya me hizo abuelo Ajá Ahí tienen al niño Lo tienen caminando sobre la cancha de Pueblo Nuevo Por ahí está Ajá Santiago Está Gilberto Está Gabriel Y está Geraldín Y después ahora En una segunda etapa Como diría cualquiera Está Emanuel Que ya tiene cuatro añitos Esta es una cabina de un estadio Y tienes que describir al portero Que está allá Se llama Gilberto Angelucci ¿Cómo lo describirías? Bueno Un arquero Tranquilo No es espectacular No es atajador No es un arquero Que hace jugadas sensacionales Pero Con esa tranquilidad Quizá le transmite seguridad al grupo Cosas de pastoriza En paz descanse Fue que antes Los equipos Que se alojaban En el Hotel Tamá Muy famoso En San Cristóbal Eran solamente Los equipos Brasileños Argentinos Los equipos llamados grandes Y la selección nacional Venezolana Donde pudiera Hasta que él llegó Y dijo no Yo me quedo ahí Y no sé dónde Se van a quedar los demás Tú viviste esa transformación De la selección Pastoriza Richard Páez Bueno de hecho Pastoriza me llama Porque en aquel entonces Fueron a jugar un partido Amistoso a Panamá Fue Leo Morales Nada más Porque estaba lesionado San Jao En aquel entonces Y entonces Me llamó Y yo estaba Mi papá había fallecido Yo estaba En la boda de mi hermano Y entonces Le digo Mira yo estoy acá En el matrimonio De mi hermano Yo soy ahora el padre En este momento No puedo irme a entrenar Ni a viajar a Panamá Ni nada de eso Si quieres yo llego El domingo Le dije Jugábamos el martes Contra Bolivia Y entonces Me aceptó eso Bueno y me vine El sábado manejando Después de la boda No me dejaron celebrar Ni nada Me vine Llegué en la madrugada Aquí a San Cristóbal Y cuando llego Me consigo Con que estamos Concentrados en el Tamá Una gran sorpresa Y entonces De ahí Yo me di cuenta Que había llegado El que iba a jerarquizar Este fútbol Bueno vamos a ir a la pausa Pero antes de ir a la pausa Cocina Gilberto Mucho Y bien ¿Cuál es tu especialidad? Hago muy buena salsa Muy buena salsa ¿Y cuál es la comida Que más te gusta? La pasta Ya venimos con más Gilberto Angelucci Aquí en Mundo Abre y Negro Satisfecho Llegaron los goles Le dimos una alegría A esta gente Y esperando Seguir creciendo Manteniendo Porque hoy se mantuvo En gran parte del partido La jerarquía Esa calidad Que está demostrando La selección Somos solidarios El gobierno democrático Del Táchira Brindó atención médica Gratuita A través de salud A tiempo A más de 100 mil personas Durante el año 2011 Con la realización De 65 jornadas A lo largo y ancho De nuestra geografía regional Con una inversión superior A los 4 millones 600 mil Bolívares fuertes Porque la salud De nuestra gente Nos importa Gobierno democrático Del Táchira Grande Como su gente Nuestro club de ciclismo Lotería del Táchira Es referencia mundial Del deporte del penal Ya son más de 43 años Formando Y sosteniendo La mejor escuela de ciclismo Del país Por eso en Venezuela Y el mundo Hablar de ciclismo Es hablar de Lotería del Táchira Seguimos presentando Mundo Brinegro Hoy nuestro invitado especial Es Gilberto Angelucci Ex jugador profesional Portero de la selección nacional De varios equipos Uno de nuestros representantes En el fútbol argentino Hoy día ya es un poco más normal En ese tiempo Eran muy puntuales Los casos de los futbolistas En el exterior Hablábamos de la selección nacional Cuando nos fuimos De Pastoriza Que comenzó a cambiar las cosas Le dio un ingrediente importante Pero Richard Páez Creo que fue el que colocó La velita en la torta Sí, bueno Pastoriza Empezó a darle jerarquía Porque donde llegábamos Así sea de local O en el exterior Los hoteles eran de primera Buena ropa Ahí la selección Empezó a vestirse Mucho mejor Con los trajes Los viáticos Incluso Hay una anécdota Que Pastoriza Le pide a Esquivel Si llegamos a 15 puntos Nos tenían que dar 15 mil dólares Cada uno Y Esquivel dijo Sí, vale No hay problema Porque Esquivel nunca pensó Que la selección Lo iba a lograr Y llegamos a 17 puntos Contra Paraguay Aquella vez El último partido Que ganamos acá Que fue por cierto Que el día Que me fracturé la mandíbula Entonces Ahí viene la parte De la jerarquía Después La otra parte Es la futbolística Alguien que conoce Este medio Alguien que Estaba despuntando Como técnico De alguna manera Le dieron la posibilidad Y bueno Richard hizo Hizo sus primeros momentos Llevando duro Porque la selección Debutó perdiendo Con Argentina Tuvo momentos Difíciles Después recuerdo Que gana aquel partido En Chile De visitantes Empezó a crecer Pero era muy Irregular Entonces Creo que Que después Logró formar Lo más importante El grupo Que son los futbolistas Que creyeron en eso En esa filosofía Junto a los jugadores No había tanto Como hoy Hoy hay 30 Jugando en el extranjero En aquel entonces Había 14 Y rogábamos Que no seleccionara Nadie Y yo llego a la selección Porque selecciona Sanjao Y Dudamel En aquel entonces También Y Richard Me llama Y entonces Yo digo Sí, cómo no Voy a participar Y de ahí Creo que me convertí Uno de los jugadores De confianza De Richard En cuanto al liderazgo Dentro del grupo Siempre Perdón Pensando en general Para el grupo No en lo individual Y la verdad Que vivimos momentos Buenísimos Momentos De camaradería Donde los resultados No se daban Pero nos hacía llorar Y bueno Es un poquito Lo de la película La Vinotinto Que nadie creía En ese muchacho Que iba a hacer Una película Y nosotros lo cargábamos Con nosotros Para arriba y para abajo Y él grababa todo Hasta el hospedaje Le dábamos Y grababa cosas Que él decía Algún día voy a hacer Una película Bueno, algo así Parecido es lo de la película Con la selección Uno siempre tiene recuerdos De la niñez O de la juventud Y generalmente Hay una frase Clave En la vida Que te la enseñó Tu papá O tu mamá ¿Tienes alguna Que recuerdes Que te haya marcado? Sí Por ejemplo A mí me decían Cuando empecé A jugar fútbol Y a entrenar Me decían Nunca faltas A tu trabajo Porque se pueden dar cuenta Que no eres indispensable Y es verdad Yo en 22 años de carrera Falté a 5 entrenamientos Y eso porque Estaba fracturado O yo recuerdo En Minervén Me fracturé El domingo La tibia Y el otro La otra semana Jugábamos la Libertadores Y a los 4 días Ya yo estaba allí Con la muleta Apoyando a mis compañeros Nunca me gustó Faltar un entrenamiento Siempre fui constante Si la vida terminara Y tuvieras que volver a nacer Y te pusieran a escoger ¿Qué harías? Le diría a mi papá Que me prohíba jugar fútbol Para yo jugar fútbol Si él no quería Que yo jugara fútbol Después fue Que en paz descanse Mi fanático número uno Y gracias al fútbol Viajó Conoció Argentina Conoció eso Cuando quedamos campeón En Chacao Estaba con Táchira No la pudo disfrutar Porque había fallecido Justo antes De ser campeón En nosotros Que yo me asusté un mes De hecho estuviste a punto De retirarte Ajá Gracias a Cata Y Semidei también Tuvieron mucho que ver En mi regreso Y después recuerdo Que regresé Y Cata nos alternaba A Faciana y a mí Y es allí donde Volví a Reencontrarme con esto ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde hay que irse? ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál crees que fue El camino O el ingrediente Que tuviste Para ser exitoso? Bueno Como futbolista Hablaría yo Y quizás como padre Eso lo tienen que decir Mis hijos Pero yo creo que Es la constancia Estar pendiente Siempre de lo que estás haciendo Y después bueno Eso te trae frutos O a veces no te los trae Pero se queda uno Más tranquilo Y la fama Se adquiere también Gracias Al aficionado Que está en la tribuna A la gente Que te ha querido Queremos Ya para finalizar Que le envíes un mensaje A todos los venezolanos Que te ven por Meridiano Televisión Que admiraron Al Angelucci Jugador Que esperan Un exitoso Angelucci Entrenador Bueno Lo de la fama Primero Yo creo que eso Es como los suegros Es el valor agregado Eso llega ahí Eso llega solo Entonces Yo digo que Que es bonito Si la sabes manejar Es muy bonito Este reconocimiento Tú me estás haciendo Tú me estás haciendo Un reconocimiento Al hacerme esta entrevista Y la gente En el estadio Y todo eso Entonces Cómo no agradecer Toda la vida Por eso yo Cuando me iban a hacer Un partido de despedida En la selección Dije que no Porque ya yo había tenido 52 despedidas O reconocimiento Señores Gilberto Angelucci Guión Guión Ha sido nuestro invitado De hoy Aquí en Mundo Auri Negro Nos despedimos La próxima semana Los esperamos nuevamente Por el canal De los especialistas Meridiano Televisión Gracias por ver el video